En el capítulo anterior, llegaba un parking a los pies de Rocamadur, un pueblo sagrado suspendido sobre un acantelado. Las casas, los tejados y la iglesia parecen formar parte de la roca. Alucinante. Recorrerlo en la oscuridad y soledad me dejó sin palabras. Tras él, me dirigí a Saint-Syrk-Lapopi, pero antes me preparé un delicioso pad thai. Ya con el buche lleno, recorrí sus calles repletas de flores. Visité su iglesia gótica murallada y sus calles de piedras colgadas sobre un acantelado. Fascinante. El día terminó en un bosque de Nayak, donde pasen la noche. Y ahora... El día terminó en un bosque de la noche. El día terminó en un bosque de la noche. El día terminó en un bosque de la noche. El día terminó en un bosque de la noche. Muy buenos días, mi gente. Iniciamos un nuevo día de aventura Dejamos atrás Nayak Que me ha parecido un pueblo maravilloso Llevo visitados cuatro pueblos Y cada uno es distinto del otro Me están pareciendo increíbles ¿Por qué? Por masificación No, por ausencia de masificación No hay gente Ayer en Nayak Lo estuve viendo por la tarde al atardecer Y luego por la noche volví a ir No me podía ir sin ver Sus calles iluminadas El castillo Vamos, andar solo por allí Que era un poco teneuroso Pero misterioso Pero maravilloso Así que mi gente Dejamos Nayak Y me voy a Kordesurzel Total, esta mañana me he levantado He desayunado No me apetecía grabar Porque muchas veces estoy hasta el gorro De sacar cámara y grabar Me apetece disfrutar del momento Sin cámara, sin preparar Y sin nada Así que me he preparado Un desayuno bueno Ricos de los míos Y lo dicho Me voy a Kordesurzel Por estas carreteras De un solo carril Prácticamente estrechas Bordeando siembras Pastos Montañitas, vegetación Unos paisajes Maravillosos Así que mi gente Let's go Siguiente pueblo Vamos allá Vamos allá Siguiente pueblo Siguiente pueblo Siguiente pueblo Rock and roll We don't need no We can be We want to bang our heads If the army threats Get No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.